Pues mi amado hermano, que bendición poder estar en la casa del Señor una vez más. Estamos en campaña, ¿verdad? ¿Cuánto estamos en fuego en esta hermosa tarde? Gloria a Dios, Señor, yo he estado acá desde el viernes, he estado ministrando desde el viernes, pero ya la voz se me está yendo un poco, no sé si usted nota que ya la voz se me está poniendo un poco ronca, pero gloria a Dios que ya soy el último servicio. Ya, tomorrow I go back home, y otra vez el jueves arreglar maleta, así es el evangelista, entramos y salimos, entramos y salimos, pero gloria a Dios, Señor, que podemos cumplir la misión. Anoche fue una tremenda victoria. Anoche Dios aquí hizo una gran cosecha, eso fue una bendición, mi amado. Yo esperaba ver más gente hoy, pero creo que la lluvia los detuvo, ¿verdad? Es que hay gente que cree que cuando la lluvia cae, parece que son de cartón, ¿verdad? Que no se quieren mojar, pero gloria a Dios, que usted llegó aquí en esta hermosa noche, y se me ha dado a conocer que estamos vivos, ¿verdad? We are alive. Pues gloria a Dios, por lo que están mirándonos a través de las redes y las ondas sociales de la onda web, bendiciones a todos ustedes, amén. Su servidor, Christopher Quintanilla, estamos acá desde California, ministrando y compartiendo de lo mucho que Dios ha hecho con nosotros, agradeciendo a Dios por la oportunidad, a los pastores de Reverendo Manzogo, muchas gracias, siervos, a mi hermanito y amigo Carlitos, que los conocemos desde la juventud, a su esposa Mercy, y pues a todos, a todos en el nombre de Jesús, un abrazo fuerte, amén. Reciban el nombre poderoso de Jesucristo, gloria sea al Señor. Una vez más, mi esposa manda muchos saludes, mi esposa Melissa manda muchos saludes, y un día quizás la vaya a conocer, amén. Hermano, estos últimos días hemos estado hablando sobre lo que es, lo que hace el ministerio de nosotros, de ir a hacer cruzadas a muchos lugares alrededor del mundo. Si usted ve los DVDs y los CDs allá atrás, eso es parte de nuestro proyecto. Si usted quiere compartir mensajes con gente que no conocen del Señor, o quiere pues ser parte de este ministerio, ahí hay mensajes disponibles para que usted los pueda obtener. Tenemos mensajes en inglés, mensajes en el español. ¿Cuántos hablan inglés? ¿Cuántos hablan español? Entonces estamos muy bien. Usted también puede participar en la parte de atrás. Tenemos mensajes, mis amados, con esos DVDs y CDs, usted nos ayuda para seguir alcanzando las naciones para Jesucristo. Nosotros hicimos una cruzada muy grande este año en África. Dios nos dio una gran cosecha. Ya después de acá, salimos de regreso a Estados Unidos a seguir viajando, y seramos en octubre con España, Madrid, y con Holanda. Seremos predicando ya en Europa, pero ya el próximo año tenemos ya un plato lleno para hacer otra vez cruzadas. Si Dios lo permite, nos espera Corea del Sur. Pero ahorita estamos orando, porque ahorita la cosa va a estar un poco caliente, usted sabe. No sé si usted ha mirado la noticia. Si es que lo ve, si no lo ve, no se preocupe, pero la noticia ahorita habla que ahorita Corea no está muy bien. Entonces estamos orando para que el Señor nos dé la luz verde. Este, es un sargento del militar. Entonces él me dijo, hermano Chris, nos predica a nosotros en español, porque aquí hay hispanos. Y después va y predica a los soldados americanos. Estamos mirando si Dios lo permite. También tenemos cruzadas de regreso para Guatemala, San Salvador. Al fin y al cabo, mi hermano, el trabajo no termina. Tenemos que seguir alcanzando almas para Jesucristo. Entonces, ¿cuántos prometen orar por Christopher, su esposa Melissa? Por favor, mis amados, manténganos mucho sus oraciones y si puede cooperar con nosotros. Hoy es el último día que hiciera el changarro. Ya después me regreso y no voy a permitir que yo regrese con eso en el avión. Eso pesa, mi amado hermano. Si eso no se vende, el avión no sube. I'm just kidding. Pero mi amado, por favor, échenos una mano. Va a ser de mucha visión para usted. Amén. La página web es cqm.org o si tiene Facebook, nos puede encontrar en Facebook por Christopher Quintanilla Evangelistic Ministries. Como se lo dije, ya la primera página se llenó. Ahora está la segunda página. Solo pongan un like y va a estar automáticamente en nuestra página y verá todo lo que Dios ha hecho a través de estos 15 años de victoria. Ya estoy celebrando mi quinceñera. Amén. Ya son 15 años, mi amado. Yo me recuerdo que cuando tenía 17 años y apenas pasaba aquí adelante con temblor. Todavía me tiembla un poco, pero ahora me sostengo más. Ahora tengo más ya firmeza, pero en aquellos años y me temblaba la voz y eso. Pero como todo cambia, verdad? Los principios de un ministerio. Y vamos a verlo también con los muchachos acá también, porque sabemos que hay potencial. Amén. ¿Cuántos van a orar por Chris Quintanilla y su esposa Melissa? Muy bien, mis amados, yo estaré orando por ustedes también. Amén. Bueno, mi amado, en esta hermosa noche ya entramos a la última día de la campaña y pues quiero predicar un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y vamos rápido a Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13. Cuando todos lo tengamos decimos un amén. Huesos de pie. Amén. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Amén. Es una famosa parábola que Jesucristo habló. Las parábolas que son mensajes espirituales con ejemplos terenales. Es una parábola. Si usted nunca estudiaba en el seminario o en el instituto así se lo van a explicar. A parábola es una mensaje espiritual con una comparación con lo que el Señor quería hablar en esos días. Y pues estamos todos en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Estamos ahí. Muy bien, mi amado hermano. Leemos a la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Apáguese su celular, sujeta su criatura. Es tiempo hoy de escuchar la palabra de Dios. Amén. Ese que Dios va a hablar hoy en esta hermosa tarde es un mensaje directo al corazón. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. A la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. La palabra dice entonces el reino de los cielos será como que semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el Esposo. Cinco de ellas estaban preparadas. Eran prudentes. No, cinco de ellas eran prudentes. ¿Y qué dicen que los otros cincos eran? Insensatas. Eran necias. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Y qué sucedió? Y tardándose el Esposo y tardándose el Esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas virgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar ¿qué sucedió? Vino el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él las bodas y cerró la puerta. Después vieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos. Mas él respondiendo dijo es cierto os digo que no os conozco ¿verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ese asunto de que una vez salvo siempre salvo eso no es verdad porque si así lo fuera ¿por qué Jesucristo le dijo a las cinco insensatas no los conozco? No era que el Señor no los conocía pero la palabra dice que si caminamos en obediencia si caminamos en integridad si usted hace la voluntad del Padre el que perseverar hasta el final este será salvo. No es de medio camino no es el que viene de vez en cuando una campaña sino aquel que vive todos los días de su vida como que si fuera el último día de su vida. Y en esta hermosa parábola mi amado hermano hay cuatro hay muchos puntos que pudiera darte pero hay cuatro puntos que sobresan que yo que te quiero dar en esta hermosa noche. Si usted tiene su lapicero y su papel tome nota porque el seminario es caro y se lo voy a dar gratis esta noche. He viajado desde California para regalártelo mi amado. Pero en esta hermosa noche le he puesto por tema el mensaje el rey ya viene. ¿Cuántos creen que el rey ya viene? Ya el tiempo lo anuncia que el fin se acerca. Pero antes de que Cristo venga usted tiene la oportunidad de arreglar su vida estar preparado para aquel momento para que cuando la trompeta suene seamos arrebatados. Y te prometo iglesia MPCA si no nos volvemos a ver acá una vez más te prometo que un día nos veremos en gloria porque para donde yo voy espero que usted vaya también porque yo me voy para el cielo para su hermano usted también ¿verdad Pastor? Allá nos vamos a dar el abrazo allá arriba pero por mientras preparémonos porque el rey ya viene. Padre una vez más háblanos ministranos exhórtanos Padre nos acercamos a ti en esta hora porque queremos escucharte hablar cuando tú hablas hay salvación cuando tú hablas hay sanidad y cuando tú hablas todo cambia Padre y en esta hora no queremos escuchar al predicador porque el predicador no puede ser nada pero la voz de Dios puede ser mucho Señor y en esta hora nos hemos reunido alrededor del trono para escuchar al Padre hablar una bendición especial para los pasores Manzogo para la iglesia y mi Dios acá en Atlanta MPCA y para todo aquel que mi Dios compone este lugar bendícelos también gracias Dios porque lo que has venido siendo desde el viernes Señor el sábado el domingo y hoy Señor ya concluimos esta campaña pero el fuego sigue encendido Señor pero queremos ser ministrados de tal manera queremos sentir tu presencia Señor cesa las otras voces atamos y echamos fuera todo poder del enemigo todo poder contrario toda barrera hoy mi Dios se rompe en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia en esta casa humillándonos sabiendo que no somos nada y nadie a ti la gloria a ti la honra a ti el alabanza y el honor fortalece mi cuerpo mi garganta y el español para predicar esta palabra con denuedo en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos tarde de salvación tarde de sanidad y tarde de avivamiento en Jesus mighty name y la iglesia Dios dice puede ocupar su asiento amén los tiempos anuncian que el fin se acerca me recuerdo hace muchos años atrás yo escuchaba el evangelista dice Avila Cristo viene Cristo viene Cristo vuelve pues aquella voz ya cesó porque ya se fue con Cristo y hay mucha gente que me han dicho hermano usted cree que Cristo viene pronto yo absolutamente creo que Cristo viene pronto la razón que Cristo se ha tardado es porque muchos no están preparados para la venida de Jesucristo hay mucha gente dentro de la iglesia que no está preparada si la trompeta sonara en este momento muchos se preguntan a donde iré mi amado a donde iré porque no están preparados pero Jesucristo hablando y mirando con anticipación al futuro habla sobre un evento que va a suceder ya sea hoy ya sea mañana ya sea entre 100 años pero su palabra no va a volver vacía lo que él prometió él lo va a cumplir por eso usted tiene que estar preparado Jesucristo empieza a hablar sobre una parábola y me llama la atención como Jesucristo empieza a explicar esta parábola y la forma que Jesucristo desarrolla el mensaje Jesucristo empieza a hablar de una boda Jesucristo empieza a hablar del aceite Jesucristo empieza a hablar un cansancio y Jesucristo empieza a hablar de una promesa y esos cuatro puntos es para que usted todavía las mantenga en su vida personal para que usted siempre se mantenga enfocado y siempre caminando victoria Jesucristo empieza a hablar sobre esta parábola y mientras Jesucristo empieza a hablar Jesucristo empieza a hablar de una boda pero la forma que las bodas se conducían en aquellos años no es lo mismo que se conducen hoy en esos años me explico Jesucristo había podido hablarle de otras cosas pero Jesucristo quiere mostrarle por lo más sencillo una boda Jesucristo no les podía hablar de American Airlines Jesucristo no les iba a hablar de Wi-Fi Jesucristo no les iba a hablar de Apple iPhone que la gente en aquellos años iba a entender de esto Jesucristo hizo una boda y la audiencia que Jesucristo se dirigía eran campesinos gente humilde gente que no tenía estudio pero era esa gente mi amado hermano que afinaban sus oídos cuando Jesucristo hablaba y si aquella gente podía comprenderlo cuanto más usted en esta noche Jesucristo empieza a hablar y Cristo empieza a hablar de una boda y quiero dar una explicación las bodas de hoy no son las bodas del ayer en aquellos años cuando una boda se empezaba a conducir o se empezaba a programar o planear no era como hoy porque en aquellos años cuando el joven y la señorita llegaban al matrimonio no era porque ella lo escogía eran los padres que escogían al muchacho gracias a Dios que no es así hoy porque si así lo fuera muchos de ustedes no estuvieran contentas en esta noche la señorita miraba al tipo y si el muchacho tenía algo que ofrecer pues ella aceptaba y si ella miraba que no era de agrado ella no lo aceptaba pero siempre era el padre que tenía la última palabra porque los padres sabían lo mejor y quieren lo mejor para sus hijos el padre se miraba que el tipo aunque era flaco y débil pero se tenía respeto y tenía madurez y el muchacho se le miraba que si iba a ser el muchacho que iba a respetar a su hija el padre lo invitaba a la casa empezaban a cenar no era como hoy hoy la muchacha veo un muchacho medio vestido camisa apretada y se hace ilusiones que señor el es el tiene que ser como una iglesia que yo fui a predicar una convención yo estaba sentado en la parte de atrás de todas las señoritas y pasó un muchacho con la camisa bien apretada y dijo oh my god aleluya no es y también hay muchachos que hacen lo mismo cuando pasa una señorita el muchacho el que no levantaba las manos las levanta el que no gritaba gloria a Dios empieza una ladera que gloria gloria aleluya el que no era espiritual se hace más espiritual para llamar la atención no así no trabajaba en aquellos días en aquellos años el padre tenía que hablar con el muchacho hoy en día los que se quieren conocer van a Starbucks van a Denny's o van a Waffle House hoy en día eso es hoy en día pero en aquellos años eso no sucedía cuando él hablaba con el muchacho el muchacho el muchacho venía y le decía yo creo que estoy preparado para entrar en un pacto con la familia y quiero conocer a su hija y quiero pues si es la voluntad suya traer matrimonio si el padre estaba de acuerdo si la hija estaba de acuerdo si la madre estaba de acuerdo y si el tipo estaba de acuerdo entraban en la promesa y el muchacho tenía que ir a trabajar porque si usted se quiere casar usted tiene que trabajar hoy está ese asunto que cásese mi hijo y pueda vivir en el garage no si usted se quiere casar usted se va a salir de la casa y va a ir a hacer su propia casa me recuerdo que mi papá me dijo el que se quiere casar es porque casa quiere palabras sabias del viejo yo me recuerdo que cuando yo estaba listo para casarme hace dos años atrás le dije a mi papá dar cuánto cuesta para casarse porque quería saber cuántos DVDs y CDs tenía que vender y mi padre se me quedó viendo en el garage y me dijo what le dije ya cuánto cuesta casarse mi papá agachó la cabeza y dijo no sé porque todavía estoy pagando el precio palabras sabias del viejo verdad pero el hombre que quería traer matrimonio le decía a la familia y le decía a la muchacha a la señorita voy a trabajar pero apuntemos un día en el calendario y te prometo que ese día llegaremos al matrimonio el tipo se iba de seis meses a un año para trabajar y para traer dinero y para para los gastos de la boda la señorita no tenía idea si el muchacho iba a estar vivo porque en aquellos años no había email no había celulares no había facebook no había twitter pero la muchacha le agarraba la palabra como una palabra de honor si él decía que iba a regresar a tal fecha para entrar al matrimonio esa palabra era suficiente por eso jesucristo muestra también el mismo ejemplo le preguntaron sus discípulos señor cuando será el día que tú vas a regresar por nosotros pero jesucristo dijo el día ni la hora nadie lo sabrá pero te prometo que vengo pronto y vengo a buscarte como mi iglesia esa es la palabra que Cristo dio y cuántos están esperando en esa palabra se iba a trabajar entonces la señorita quedaba atrás y que cuál es la función de la señorita ir a DSW a buscar tacones altos ir al beauty salon para hacerse el pelo la señorita tenía que buscar 10 señoritas más y era la costumbre que tenían que ser vírgenes porque tenían que representar pureza las señoritas tenían que tener mira mis amados hermanos buscar 10 jaras jars porque en esas jarras iban a ir dentro una candela que iba a estar funcionando como una lumbre porque cuando las lámparas se encendían en el día que regresaba el novio el novio tenía que mirar a la distancia 10 lámparas que se movían y si esas 10 lámparas se movían a la distancia estaba indicando estamos preparados ven pronto a la boda pero si no se movían las lámparas a la distancia eso quiere decir que esa noche no iba a haber una boda cuando regresaba el novio el novio regresaba caminando por el bosque por aquellos lugares fuertes porque en aquellos años no había GPS eran mis amados hermanos lugares de bosque lugares de campo pero cuando el muchacho miraba que a la distancia se movían 10 lámparas él decía esta noche es la noche de la boda llegaba primero a su casa se ponía blanco porque lo blanco representa pureza después iba a la casa de la novia y la novia se vestía de blanco porque lo blanco representa pureza y porque tenía que vestirse de blanco porque lo blanco significa santidad y en la palabra declara que Jesucristo viene por una iglesia limpia pura y sin mansa y sin arruga porque él dijo en su palabra sin santidad nadie verá al Señor sed santos pues porque yo soy santo dice el Señor y si el Señor requiere de nosotros santidad ¿cuántos vamos a ser santos para Dios? we're gonna be holy hallelujah llegaban a la boda la boda se armaba de pronto empezaba sábado la boda porque el sábado empezaba a las 10 de la noche ¿por qué las 10 de la noche? porque para los hebreos el domingo es el primer día de la semana y el primer día de la semana era el día que ellos empezaban como para hacerlo ellos su historia el primer capítulo el primer día el primer sol la primera luna porque ellos querían establecerlo como todo primero como el primer capítulo por eso si te vas a casar cásate sábado no te casas bien cásate sábado la boda iba desde las 10 de la noche hasta el domingo a la mañana 10 de la mañana y toda la noche tenían que estar encendidas las velas porque esa lámpara tenía que estar encendida con ese aceite si el aceite empezaba a vaciarse entonces estas 10 vírgenes tenían que ir a buscar aceite no matter how no matter where y encender esas lámparas porque mientras la lámpara seguía encendida la fiesta seguía encendida pero cuando se bajaba el aceite y se bajaba la llama eso indicaba que se terminó la boda por eso Jesucristo hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes habla sobre la preparación que entraron ellos para la boda pero de pronto Jesucristo habla sobre lo que era la vida de ellas estas 5 presentándonos en el versículo 2 hacia el versículo 4 donde dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas en primer lugar Jesucristo muestra la vida de aquellas mujeres como una lámpara pero la lámpara también lo representa a todo aquel que es un cristiano porque el momento que usted viene a Jesucristo usted no se puede representar por usted mismo usted ya no puede representarse por Chris usted no se puede representar por Marcos usted no se puede representar por Sandra usted no se puede representar por Lisa usted no se puede representar como María del momento que usted viene a Cristo esa lámpara tiene que decir Jesucristo porque el momento que usted viene a Cristo Esa lámpara tiene que mostrar y dar la imagen de Jesucristo el Señor en tu vida Y en esta noche cuantas lámparas dan la imagen de Cristo en esta hora Si tu estas en Cristo, aleluya Esa lámpara tiene que dar testimonio Que tu eres de Cristo Que tu eres cristiano Por eso la palabra declara en Proverbios capítulo 20 versículo 27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo de tu corazón Salmos 18 versículo 28 Tu encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas Tenemos que dar la imagen de Cristo a tiempo y fuera de tiempo Si usted esta presente aquí en esta noche Quiero que entiendas algo Esa lámpara tiene que decir Cristo Y si esa lámpara no dice Cristo Usted ha venido al lugar adecuado Porque el momento que Jesucristo entra al corazón del hombre Esa lámpara se enciende en el nombre poderoso de Jesús Cuantas lámparas tiene a Cristo en esta hermosa tarde Cuando Cristo entra a la vida del hombre Usted ya no se representa a usted mismo Cristo lo representa a usted Mira, hoy en día Todo el mundo dice que son cristianos Cada persona dice que son cristianos Pero mi amado hermano No todo aquel que confiesa ser cristiano es cristiano No es como todo aquel que viene a la iglesia Todo aquel que viene a la iglesia no es salvo Todo aquel que viene a la iglesia no va para el cielo Y aunque usted brinque y hable mil lenguas por hora Eso no indica que usted es ungido Porque yo conozco mucha gente que viene a la iglesia por tradición Y al final del día Ni saben donde están parados Pero a la persona que ya tiene a Cristo en su corazón A cristian Eso indica que Jesucristo está en su vida Y esa persona tiene que vivir como Cristo Hace poco No sé si usted miró el Super Bowl ¿Cuántos han mirado el Super Bowl? ¿Nadie ve el deporte acá? ¿O será la iglesia que piensa que el deporte es del diablo? Ah bueno, el Pastor Manzón dijo que había culto a esa hora Pero no vaya a pensar que el deporte es del diablo, ¿verdad? A ver mis amados de Centroamérica y los de México ¿Verdad que el partido no es del diablo? Dios guarde, ¿verdad? Sí, no En el mes de febrero Estaba lo que se llama Super Bowl Que es el fútbol americano Su servidor jugó fútbol en la high school Y jugué un año en el colegio I'm talking about many, many years ago Y me recuerdo que el Pastor me llama de la iglesia Y me dice Chris, si termina el servicio temprano el domingo Vente a la casa a mirar el último del partido No vaya a pensar que yo prediqué rápido O corté el mensaje No, mi amado Yo prediqué mi campaña a una hora y media de mensaje Y terminó el mensaje a las seis y media Llegando a la casa a las siete Cuando yo llego a la casa de mi amigo Está al half time Y de pronto empieza a hablar el Papa Francisco Que se me hizo un poco raro Porque ¿qué tiene que ver el Papa Francisco Con fútbol americano? It doesn't make any sense Entonces yo le pregunté a él Le digo, what is this? Y me dijo, I don't know Le digo, ¿cambias el canal? No, yo no cambié ningún canal Cuando de pronto el Papa Francisco sale diciendo Estamos ordenidos todos en el estadio Porque hoy me aprovecho a dar mi misión Estamos bajo un mismo sentir Un mismo espíritu Y un mismo Dios Hold on ¿Cómo que estamos bajo un mismo espíritu Un mismo sentir Y un mismo Dios? Después CNN En la entrevista Le dijo CNN Pope Francis What did you mean by the message to the Super Bowl? ¿Qué trataste de decir tú con el mensaje del Super Bowl? Y aquel hombre dijo Es porque ahorita el mundo está en guerra Y yo quiero unir a todas las religiones Porque ahorita estamos en el momento Que debemos de caminar juntos Musulmán, católico, cristiano, budista Empezó con las religiones De pronto el que lo entrevistaba le decía Pero, pero ¿cuáles son las religiones más fuertes ahorita? Y él dijo El Islam En los católicos Y los cristianos Y de pronto Papa Francisco dijo Yo no sé por qué hay tanta división entre ellos Si al final del día Todos tenemos al mismo Dios Un momento Un momento Yo no soy igual que un musulmán Yo he predicado en las naciones musulmanas He predicado en Pakistán África He estado en la frontera de Siria He estado en Abu Dhabi Y quiero que entiendas algo El musulmán no es igual que el cristiano El musulmán tiene una mentalidad de terrorismo Esa gente quiere desaparecer todos de la mapa Y ser el gran jihad Que ellos gobiernen We are not the same Y ellos no adoran al mismo Dios que nosotros servimos Ellos adoran a un tal Alá ¿Quién es Alá, iglesia? Exactamente Alá, a la basura Ellos adoran a un tal Alá I don't worship Alá Y ellos le dan homenaje a Mohammed Mohammed está muerto Después católicos Yo no puedo compararme con un católico Amo a los católicos Pero ellos no se pueden comparar con nosotros No Ellos tienen un montón de santos La suyapa, la jutiapa, la garrapata Juan Diego, la Virgen María They have so many We are not the same Pero cristianos lavados por la sangre del Cordero Nosotros sabemos Que nosotros hemos depositado nuestra confianza Y adoramos a uno que dijo Voy a morir Pero te prometo que al tercer día voy a resucitar Y resucitó Y está sentado A la diesta del Padre Y su nombre ¿Habrá alguien acá en esta hora que conoce ese nombre? ¿Habrá alguien aquí en esta hora que sabe ese nombre? Dios le dan gloria en esta hermosa hora Sirvo a Cristo That's why we're not the same Y si yo sirvo a Cristo Yo tengo que vivir igual que Jesucristo Por eso ahorita todo el mundo We're all the same No, we're not the same Cristo dijo que por sus frutos Los conoceréis Mira, en esta noche Si usted se ofenda A mí no me importa Yo ya me voy mañana Arréglese con el Pastor Mansogo Pero mire Todo el mundo acá aparentamos igual We all look the same Aquí todo el mundo levanta mano Aquí todo el mundo grita gloria Pero el verdadero tú Sale a la luz Cuando sales por esas puertas Cuando nadie te mira Ese eres tú When nobody sees you That's who you really are Porque aquí dentro todo el mundo brinca Y salta y gloria Y alegría Y remoliniando, remoliniando Pero cuando sales por esas puertas Is this too heavy for you? Porque veo gente que están así Esto es muy pesado para ti Porque si es pesado Corto y hago el llamado Veo gente que hacen Mira, todo el mundo aparenta igual Pero el verdadero tú Sale a la luz Cuando sales por esas puertas Si aquí adentro Aleluya Y allá afuera Gloria a Dios Aleluya Le creo Pero si aquí Aleluya Y allá afuera Eres otra cosa Lo siento amado Eso se llama hipocresía Y la palabra de Dios Dice que Dios No comparte con hipócritas O eres O no lo eres Y la lámpara Tiene que reflejar a Cristo La lámpara Tiene que hablar de Cristo Mira Cuando Cristo Está en la vida del hombre Hasta la forma Que tú hablas Caminas Representa a Cristo Hasta la forma Que tú Te dejas llevar Tiene que mostrar a Cristo Mira Cuantos acá Podrán comparar una foto De quien usted fue ayer Y una foto De quien usted es ahora Cuantos han visto esa foto? Big difference Porque en el día de ayer Usted hablaba Y hacía Y deshacía Pero hoy en Cristo Usted es diferente Por eso la palabra Lo muestra Que por sus frutos Los conoceréis Por eso la palabra También debería decir Por sus Facebook Los conoceréis Mira mi amado I got a problem With Facebook Y jovencito Señorita I got a problem And if you erase me Go ahead That doesn't bother me I have more Than sufficient people Under the head I don't even know Who's on there anymore Tanta gente Que nos venden Las iglesias I don't even know Who they are Pero lo que me llama La atención Es que la gente Son una cosa En el servicio Y en el Facebook Son otra cosa Yo predicaba Una iglesia En Fontana, California Donde la líder De los jóvenes Me dijo Lo quiero invitar A predicar a mi iglesia Y cuando llamó Se escuchaba Como una persona Santa Una persona entregada De pronto Me mandó un mensaje En Facebook Y dijo Yo soy el que habló Con usted Y parecía Otra persona En el teléfono Parecía una persona Consagrada Pero en Facebook Como las cosas Cambian ¿Verdad? Fotos de discoteca Fotos de club Fotos de me and my girls On one night To Las Vegas No, 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 no Si usted Se llama Cristiano Cristiana La palabra Cristiano Cristiana Quiere decir Seguidor de Jesucristo La palabra Cristiano Cristiana Quiere decir Ya no vivo yo Mas Jesucristo Vive dentro de mi La palabra Oh gloria Aleluya La palabra Cristiano Significa Que ya No es usted Mas es Jesús Dentro de usted Una vez yo Predicaba en San Salvador Hay salvadoreños acá Dios bendiga Salvador Predicábamos en San Salvador Una cruzada Y me recuerdo Que el lugar Estaba lleno Y yo predicaba Bajo un calor Tremendo Y cuando cierro Los ojos De pronto Los abro Y aparecen Las maras Enfrente ¿Usted sabe Que es lo que son Las maras? Pandilleros Y estaban tatuados De la cabeza Los pies Parecían mapas Y de pronto Usted sabe Que el pandillero Tiene su forma De pararse No se para Como nosotros Ponen los pies Así Y están Y cuando voy Mirando eso Digo Santo Y de pronto El pastor Llega Y dice Hermano Quintanilla Llegaron las maras ¿En serio? Y me dijo Y creo Que llegaron A robarse La ofrenda Hermano Póngase a orar Para que no se lleve La ofrenda Hermano ¿Qué importa La ofrenda? Ore para que no Me van a llevarme A mí Porque eran los días Que estaban secuestrándolos A los que iban Entrando allá Al Salvador Eran los días Que estaban secuestrándolos Hasta su misma gente Y la mara Había dado un mensaje Si miramos Americanos Los vamos a secuestrar También Porque ellos tienen dinero Mira que cosa Yo predicando La cruzada Y llegaron esos ahí Y en mi mente Empiezo a atar Y echar fuera Todo Diablo Bueno Se terminó el mensaje Me fui a la parte de atrás Cuando voy caminando Me empieza a seguir uno Me dice Bro 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 Y cuando volteo a mirar Era uno de los pandilleros Que se me quedaba viendo Me puse las manos En la bolsa Y me empecé a reprender Y él notó Que como que me puse Un poco resistente No le quise como abrir Tanta confianza Como que me puse para atrás Y él me dijo No, no, no me tenga miedo Por favor No te tenga miedo No, no, no me tenga miedo ¿Y por qué no? Me dijo Porque no soy Lo que usted piensa A ver Le dijo ¿Cómo que no soy Lo que usted piensa? Porque si usted Eso que yo pienso Le pongo la mano encima Lo reprendo en esta hora Me dijo No, 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 no Me dijo Yo sé que por afuera Doe la apariencia De un maleante Yo sé que por afuera Doe la apariencia De un pandillero Pero ese ya no soy yo Dijo Hoy soy una nueva criatura En Cristo Hoy soy una nueva criatura En Cristo Mira Cuando yo escuché Esas palabras Le creí ¿Sabes por qué le creí? Porque el apóstol Pablo Tenía el mismo problema Cuando Pablo Iba a las iglesias No lo recibían Como lo reciben acá En MPCA No A Pablo lo empujaban Para afuera A Pablo le cerraba La puerta A Pablo lo desconocían A Pablo le decían Ahí viene el terrorista Y Pablo decía Yo ya no soy Lo que ustedes piensan Y Pablo Cuando escucha Que toda la gente Le tiene miedo Pablo dijo No Soy enviado por Dios Y es cuando va Para Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 ¿Qué es lo que dice Gálatas Capítulo 2 Versículo 20? Que juntamente Con Cristo Estoy crucificado Y la vida Que hoy vivo en la carne Lo vivo en la fe En el Hijo de Dios Por cual yo me he sometido a él He vencido al mundo El diablo en la carne En otras palabras Ya no vivo yo Mas Jesucristo vive dentro de mí Y cuando Pablo Se presenta a esos lugares Él decía Si me estás mirando a mí Estás mirando a Cristo Por eso Pablo Daba el reflejo Como le dijimos el viernes Ser imitadores de mí Como yo soy de Cristo Y cuando la gente Lo escuchaba Decían Este es diferente Este es diferente Porque no cualquiera Habla de esta forma Bueno El que está en Cristo Es diferente El que está en Cristo No habla como habla el mundano El que está en Cristo No camina como camina el mundano El que está en Cristo No se conduce Como camina el mundo El que está en Cristo Camina como cristiano Cambiado Redimido Por la sangre Habrá uno aquí En esta noche Aleluya Alguien que levante Su mano arriba Y grite gloria Aleluya Si Cristo está en su vida Usted va a dar La apariencia de Jesucristo Esa lámpara Tiene que hablar Cristo Por eso la palabra Lo declaran En 1 Timoteo Capítulo 4 Versículo 12 Sé ejemplo De los fieles En palabra Conversación Caridad En espíritu En fe Y en pureza Y si te conduces Como un ministro Tienes que ser lo mismo Según Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene nada Que avergonzarse Sino que traza Y vive la palabra De la verdad Y si la lámpara Da testimonio Eso indica Que la lámpara En segundo lugar Tiene aceite Jesucristo Hablo Del aceite Y que es el aceite El aceite El aceite El aceite representa La unción Y el poder Del Espíritu Santo Y en esta hermosa noche ¿Cuántos tienen aceite? No, 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 no ¿Cuántos tienen aceite? Porque en esta hermosa hora Si tu lámpara Le falta aceite You have come to the right place Es más Es más Es más Di Señor Di Señor Llena mi lámpara Con el aceite Porque el aceite Lo vas a necesitar El aceite Yo lo necesito Los tiempos Son difíciles Pero el aceite Todavía mantiene El ministerio en pie El aceite Todavía hace la diferencia El aceite ¿Cuántos tienen aceite? En esta hermosa noche ¿Cuántos tienen el aceite? En esta hermosa noche Es el aceite Lo que hace la diferencia Es el aceite Aleluya ¿Cuántos tienen aceite? En esta hermosa noche Oh glory Aleluya La iglesia de hoy Necesita aceite La iglesia de hoy Necesita el aceite ¿Tú necesitas el aceite? Yo necesito el aceite ¿Cuántos en esta hora Necesitamos el aceite fresco De la unción Y del Espíritu Santo? Es el aceite Aleluya Oh glory Aleluya Por unos segundos Empieza a lavarle En esta hora Levanta esas manos arriba Levántalas 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 Es la hora Que la iglesia Tiene que recibir El aceite En el cielo Es la hora Que el aceite Divino Quiere fluir Sobre tu vida Es el aceite Lo que pude El yugo Del diablo Es el aceite Mira Levanta Por lo menos Un clamor Por unos segundos Tiene que ir Y el Señor Llena mi lámpara Con el aceite Llena mi vida Con el aceite Lléname con el aceite En esta hora En esta hora Aleluya No, no Sigue, sigue, sigue Sigue adorando Sigue adorando Es el aceite Lo que hace la diferencia Es la anointing Es la anointing Oh glory Oh glory, aleluya Padre Visita tu iglesia En esta hora Re Bargenda Re Machaya Padre En esta hora Visita tu pueblo Padre Ellos tienen que ser Marcados Por este aceite Es el aceite Lo que hace la diferencia Aleluya Derrama Dios Derrama 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 tu fuego Derrama tu fuego Derrama Dios Sobre cada vida En esta hora Desde el más chico Hasta el más grande En el nombre poderoso De Jesucristo Oh glory, aleluya El que quiera recibir Va a recibir El que no quiera recibir nada Manténgase sentado Pero aquel que quiera aceite Del cielo Cuanto cuesta No cuesta nada Solo levanta tus manos Y dale a la gloria Él se mueve Él se mueve dentro del pueblo Aleluya Aceite de Dios En esta hora Para tu vida Aleluya Aprovechate Que la promesa Todavía está en pie Y derramaré Y derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Y la gloria Postrera Será mayor Que la primera Aleluya Oh glory, aleluya Oh glory, aleluya Aceite de Dios En esta hora Para tu vida Aceite de Dios Para tu ministerio Aceite de Dios Para tu iglesia El aceite Que viene de Dios En esta noche Aleluya Levanta ahí tus manos Por unos segundos más Fill us Lord Fill us Until the cup Overflows We need the oil 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 Lord We need the oil Oh glory, aleluya 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 Gracias Señor Gracias Gracias Cristo ¿Cuántos sienten Su presencia En esta noche? ¿Cuántos sienten La presencia De Dios En esta noche? Mira Pastor Manzogo Un cristiano Que no tiene aceite Es un cristiano Que no sirve Un ministerio Que no tiene aceite Es un ministerio Que no sirve Y una iglesia Que no tiene aceite Es una iglesia Que no sirve You need the oil Especialmente Para estos tiempos Que estamos viviendo Usted y yo Necesitamos El aceite El aceite Que viene del cielo Aleluya Si puede ocupar Su asiento Hágalo por favor Monetariamente La palabra dice En el Salmo 23 Versículo 5 Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Cuando Dios Ungía a un rey En los tiempos Del antiguo testamento Y aún hasta estos días Siempre estaba presente El aceite Por eso Sacerdote Aarón Decía que el aceite Brotaba de su cabeza Hasta lo último De su barba Era la unción Que estaba sobre Aquel hombre Hoy muchos Le faltan El aceite Quiero que entiendas Algo Entre medio De la brincadera Y el salto De la religiosidad Ya no hay aceite Mira Mira iglesia Yo no sé Si usted ha notado Algo Pero hay una diferencia Entre una iglesia Que solo es puro show A una iglesia Que está llena Del poder Del Espíritu Santo Mira 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 Si usted es una persona Que dirige acá Y ministra No te vayas a subir Al altar Si no hay aceite Porque en la hora De ministrar Si el aceite No está presente Aunque sepas cantar Y aunque sepas tocar Eso no va a servir Porque el que se para Sobre un altar Tiene que estar Revestido Del poder Del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Está presente En la vida De una persona Es cuando los demonios Y los diablos Salen para afuera La masaya Que te resenga Y la masaya Que te remasea Cuando el aceite Está presente En la vida De un creyente Es cuando va a marcar La diferencia Dentro del servicio Y fuera del servicio ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Oh glory Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Es el aceite Lo que hace La diferencia ¿Cuántos tienen aceite En esta hermosa hora? Aleluya It's the oil It's the oil Oh glory Aleluya Mira yo siento Su gloria En esta hermosa hora Dios está en la casa Yo sé que somos pocos Pero aquí se siente Que somos muchos En esta hora Dios está en la casa Y si Dios está en la casa A él la gloria A él la honra A él la alabanza Aleluya Oh glory Gloria al que vive Aleluya Nunca se te va a olvidar Nunca se te va a olvidar Que el lugar que tú pisas Es santo Nunca vayas a olvidar Que del momento Que tú entras Por esas puertas Has llegado La casa de Dios Oh glory Oh glory I feel something strong Tonight Aleluya Yo siento algo poderoso Aquí esta noche Algo fuerte Aleluya Por unos segundos Solo di gloria Gloria Aleluya Gloria Gloria Aleluya Gloria Gloria Aleluya No sé si te ha pasado A ti que tú quieres Seguir ministrando Pero hay algo Más fuerte que tú Por eso me paro a un lado Porque yo sé que a Dios Se pertenece el púlpito Yo no hago nada Es él Es él Es él Es él Aleluya Cuando hay gloria En la casa Es porque su presencia Está presente Y que el aceite Nunca te vaya a faltar Hay muchos que me han dicho Hermano Pero las iglesias Son grandes Que te importa Si sean grandes o no Si falta aceite Que has metido tú ahí Yo prefiero estar Entre los pocos Y estar llenos De la presencia De Dios Que estar entre los muchos Y no tener nada Yo prefiero estar Con los muchos Y estar llenos De la gloria de Dios Yo prefiero estar Con los que somos pocos En vez de estar Con los muchos We need The oil Y como puedes tú Tener ese aceite Viviendo una vida De oración De ayuno Lectura de la palabra Y consagrando tu vida Todos los días Y corriendo detrás De la santidad Así tú vas a tener El aceite presente En tu vida Mira mi amado hermano Yo sé que la analogía Que voy a hacer ahorita My analogy La analogía Que voy a hacer ahorita Quizás no sea Una comparación buena Pero mira Este Un carro No solo camina Con gasolina El carro necesita Y si usted no lo sabía That's news for you Yo me di cuenta Muchos años atrás Que me iba manejando Un carro nuevo Y venía yo manejando De una ciudad Para mi casa Y era como una hora Y de pronto Se encendió La lámpara Se encendió Y decía Oil Que tremendo ¿Verdad? Que hasta el carro Me lo avisó Tan ungido Estaba mi carro Que lo anunció Anunció Oil Y yo dije Bueno el carro es nuevo I got nothing To worry about Pero cuando voy Llegando a la casa De pronto El hood Tiró una de humo Para arriba Mi padre bajó Mi padre me dijo Chris ¿Qué pasó? Y como todo jovencito Sin experiencia I don't know I don't know Mi padre Abrió el hood Mira mi amado hermano Había trastornado La transmisión Mi padre dijo Chris Te tronaste El carro No te preocupes Papá Mañana le hacemos Un oil change Mi padre Oil change Niquela nada You need an overhaul ¿Y cuánto cuesta? Mi papá me dijo Yo no sé Ese es tu problema Ahora Tuvimos que cambiarle Todo el motor Porque faltó aceite Después Andaba en Colombia Predicando Mi padre Agarró el carro Y lo mismo Le pasó A mi papá Trastornó el carro Porque no le puso aceite Después me mandó Un email Chris ¿Qué pasó? Y le respondí I don't know You tell me I'm not there Pues le faltó aceite El carro Mira mi amado Ese carro Ha revivido Tres, cuatro veces Poniéndole un nuevo Overhaul Porque no hay aceite Porque no hay aceite Y si eso sucede Con un carrito Cuanto más en la vida De un cristiano You need oil Por eso la palabra Declara en Levíticos Capítulo 6 Versículo 13 El fuego El fuego ha de arder Continuamente Y no se apagará No es emoción Es la razón Y la esencia De una vida cristiana La unción Hace la diferencia Porque el Espíritu Santo En tu vida Siempre va a ser La diferencia Y mientras Haga aceite En aquella lámpara La palabra Declara en el versículo 15 Y tardándose el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Quiero explicar esto Mira Hay gente que tiene Sus lámparas Con el aceite Pero Cuando llega El cansancio Hay muchos Que todavía Confunden las cosas No sé si son Gente del pasado Que son Creados A una Tradición Diferente Pero Hay muchos Que dicen Que el cansancio Es del diablo No El cansancio No es del diablo El cansancio Le va a suceder A todos Si usted Se mete En 40 días De ayuno Y oración Y ya usted Huele a la misma Presencia de Dios Créamelo Usted se va a cansar También Hasta el día Que usted Llega la gloria Ahí no más Cansancio Pero mientras Usted Caminando Usted Sobre aquí Sobre las calles De North Cross O Georgia Usted se va a cansar Hay mucha gente Que porque El hermano Se cansó O no Ya lo va a ganar El enemigo Why do you say that Por qué dicen eso Esos son tonterías Eso La iglesia Legaliza Dice eso Mira hermano Yo vengo De un tiempo Donde Había gente Con la mente Cerrada Y lo voy a decir De esa manera Que uno Llegaba a la iglesia Y cuando se empezaba A dormir Empezaban a gritar Reprendo sueño Reprendo sueño Sal fuera Sueño Y el hermano Llegando del trabajo Con puras Las últimas fuerzas Para poder estar En lo último Del servicio Y el hermano Se ofendía Y decía ¿Por qué me están Echando a mi afuera? ¿Y por qué me dicen Que soy el diablo? No Todo el mundo Se cansa Todo el mundo Va a entrar En un momento De cansancio Pero aquí Está la diferencia Donde tú Escoges A reposar Ahí está El peligro Porque todo el mundo Se cansa Pero donde tú Escoges A descansar Ahí está El peligro Yo me recuerdo Muchos años atrás Cuando Hacían las vigilias Yo no sé Si todavía hacen vigilias Porque yo Yo no he predicado Una por mucho tiempo Pero yo me recuerdo En la iglesia Cuando yo crecí Las vigilias Eran de las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Y todo el mundo Todo el mundo Estaba orando Ahí no había Que el hermano Se iba a las 11 No Everyone was on the altar Yo me recuerdo Que es desde chiquito Mi mamá Me hacía ir A las vigilias Y yo como niño Sufría en esa área Mi amado hermano Porque mi madre Me decía Se me va a hincar El altar Y no se me va No se me va a levantar Hasta que todo el mundo Se levante Y ahí estaba yo Un niño de 10 años Mirando a los lados Y nadie se levantaba Y eran las 12 de la noche Una de las 12 Y esa gente Gloria, gloria, gloria Y decía Señor Levántalos Levántalos Porque yo me quiero Levantar también Mira mi amado hermano Esos tiempos Ya no existen Esta generación No va a tener idea De lo que estoy hablando Pero si tú eres De hace 20 años atrás Te vas a dar cuenta De lo que estoy hablando Cuando los servicios Ni tenían que tocar Los músicos Porque la misma gloria Descendía Cuando empezaba El primer viejito Gloria a Dios Aleluya Alabado sea su nombre Gloria, gloria, gloria Y empezaba la unción Tú te recuerdas Aquellos días ¿Qué pasó Con aquellos días? ¿Qué pasó Con aquellos tiempos? Parece ser como Que conforme La venida de Cristo Se acerca La iglesia más Se ha debilitado Yo me recuerdo Que mi mamá me decía Usted se me va al culto No, no me voy al culto Usted se va al culto Y teníamos un agarre ahí Porque yo llegaba Cansado del partido Yo jugaba Fútbol americano Y mi mamá Yo llegaba con los moretes Y todo revolcado Por ahí Porque siempre me echaban Para el suelo Entonces yo decía Mom, I'm not going to service tonight Usted se me arregla No, I'm not Usted se me arregla No, I'm not Y mi mamá decía Usted se me va a arreglar O si no me lo voy a arrastrar Al carro Y cuando llegue al carro Le voy a meter una paliza ¿Cuál de las tres quieres? Y mi mamá Es chiquita, la vieja This small Entonces me iba Me bañaba Me ponía la ropa Y ahí iba yo al templo Y mi mamá Iba contenta Manejando el carro Y decía Te dije Te dije Tú nunca vas a ganar Sobre mí Dice mi mamá Llegué a la edad De catorce, quince años Y me recuerdo Que entré En un desarrollo Tremendo en mi cuerpo Llegué a tener Seis pies de estatura A la edad De catorce años I was a tall dude I remember Six I was fourteen And I was six foot Me sentía como que Nadie podía en contra de mí Muchacho alto en la iglesia Por eso le intimidaba Aquel joven que estaba allá Que se llama López ¿Te recuerdas López? López me decía Yo tenía miedo Pero ¿y por qué? Si años después Si íbamos a compartir El mismo altar Yo me recuerdo Que llegaba Y me escondía Por detrás Porque mamá Yo no voy a rodearme Al frente Porque nadie se levanta Mejor allá atrás Voy a orar Muy bien Pero por lo menos Estoy orando Y me iba Y me escondía atrás Y de pronto Sentía los pasos De unos ancianos Y cuando sentía Que venían cerca Más cerraba los ojos Y más me escondía Para adentro Pero yo no sé Cómo me encontraban Mis amados hermanos Imagínense Y llegaban las viejitas Las de la edad de oro Usted sabe Esas viejitas Que todavía sostienen A la iglesia en oración Aquellas ancianitas Que Dios les revela visiones Aquellas viejitas Que conforme Cuando se le acercan Le ponen la mano encima Usted siente La misma presencia de Dios ¿Cuántos saben De lo que estoy hablando? Las abuelitas del templo Esas señoras de oración Llegaba una viejita Me ponía la mano En la espalda Gloria, gloria, gloria Llegaba la otra viejita Santo, santo, santo Y de pronto Un chorro de aceite Sobre la cabeza Y sentía Que me empezaban A bañar Con el aceite Y yo Jesus hombre Y ahí ellos Llegaban Que padre Bendice este joven Y me recuerdo Cuando aquellas viejitas Cuando aquellas viejitas Ya más son los cansancios Mira yo normalmente El lunes Yo no predico Después de un gran fin De semana Hoy yo descanso Pero yo lo hago Por amor a usted Y amor a las almas I should be home And I grow tired Uno se siente cansado Y el enemigo se aprovecha En esa área Por eso El cansancio No es pecado Donde tú escoges Está el peligro Por eso Cuando te sientas cansado Cuando te sientas Ya cansada Cuando tú sientes Que las fuerzas No están presentes Cuando ya estás lista Para tirar la toalla No, no lo hagas No te vayas A salir del país Para encontrar reposo No te quedes en casa Para encontrar reposo Hay un carpintero Que lo declaró En Mateo Venid a mí todos Los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Ven a Cristo Y Él te promete El descanso Aleluya Mira Yo cuando empezaba A predicar Yo no sé Si mis predicaciones Eran aburridas No lo entiendo Pero me recuerdo Cuando tenía 17 18, 19 años Cuando yo empezaba A predicar Los que se me sentaban Al frente Empezaban a hacerme Saludos chinos Usted sabe Lo que es un saludo chino Yo predicando Bajo aquel aposento Y gloria, gloria, gloria Y de pronto miraba Y empezaban Hasta tiene un ritmo ¿Verdad? Wow Yo me enojaba Mi amado hermano Y como era joven No podía exhortarlos Ahora sí No, no Cuando tenía 17 años ¿Qué podía decir? Tú usted no se duerma No I couldn't do that Y me sentía tan mal Decía el Señor Tan aburrido Son mis mensajes Pero una vez Predicando una campaña De jóvenes Un joven se me acercó Y me dijo Hermano Quintanilla Yo me levanto A las 6, 5 de la mañana Para hablar con Dios Pero de pronto Cuando voy notando Son las 8 de la mañana No me doy cuenta Dijo Si fui yo Que entré en mi aposento O me fui con Dios O me quedé dormido Y como era un poquito Radical en aquellos años Yo le dije Mira Pero de pronto Sentí que Dios Me dijo Dile Que sí Cuando él me busca A las 5 Yo estoy atento Y me dijo ¿Cómo? Y mientras él me hablaba Dios me ministraba Dios me dijo Dile a él Que aunque intentó Levantarse a las 5 de la mañana Y aunque se quedó Dormido de rodillas Por lo menos Se quedó dormido En mi presencia Y despertó En mi presencia Vale más Mira vale más Quedarte dormido Y despertar en su presencia Que te quedes dormido En una discoteca Que te quedes dormido En una barra Que te quedes dormido En un callejón Que despiertes En una cárcel Que despiertes En un hospital O que despiertes En el mismo infierno Por lo menos Intentaste Intentaste Y te quedaste En su presencia Mira La palabra declara Sobre un hombre Llamado Sansón Ya voy a terminar Cuando Sansón En jueces Capítulo 15 La palabra Habla de Sansón Sansón era fuerte Durante el día Pero cuando le llegaba El cansancio Sansón no era sabio Sansón tenía Un problema chiquitita Con las hormonas Que cuando la palabra Declara Que cuando Sansón Se cansaba Iba y desgastaba Lo último De su cansancio Con rameras Y la palabra Dice que Sansón Escogía los brazos De una ramera En vez de los brazos De Dios Que una tarde Aquella ramera Le dijo Cuál es tu fuerza Y que aquel hombre Le revela su secreto Y fue cuando Se aprovecha De Sansón Le quitan los ojos Y de pronto Lo presentan Como un títer Enfrente de toda la gente Mira donde Escogió Sansón Para descansar Pero Dios Te da la oportunidad Que tú puedes Descansar En sus brazos Y aún Cuando te llega El cansancio Como le llegó A aquellas vírgenes ¿Sabes por qué Las cinco insensatas Se durmieron? ¿Sabes por qué Las cinco sabias Se durmieron? Las insensatas Se desesperaron Pero las prudentes Se cansaron Pero tenían Una promesa Y aquí es donde Todo cambia Que no importa Cuán cansado Usted esté No importa Cuán cansado Yo esté No importa Cómo el ministerio Te canse No importa Cuánto me canse A mí Si tengo una promesa Todavía puedo Mantenerme Mira puedo Mantenerme firme Y puedo seguir Confiando Y sabiendo Que un día Todo esto Va a cambiar Las insensatas Se desesperaron Dijeron Ya nos predicó Gisle Ávila Que Cristo venía Y no vino Ya predicó Billy Graham Que Cristo venía Y no vino Ya predicaron Todos los ministros Que Cristo venía Y no llegó No va a llegar Vámonos al mundo Y la palabra declara Que estas insensatas Se descuidaron Descuidaron sus vidas Descuidaron sus vidas Espirituales No había aceite Se durmieron Y ahí quedaron Pero las prudentes Las sabias Dijeron Están predicando Que Cristo viene No sabemos El día Ni la hora Pero va a regresar Y el prometió Y aunque Aunque llegue A pasar los días Y no vea nada Seguiré confiando En la promesa Porque la promesa Es lo que hace La diferencia La promesa Es lo cual Te mantiene Todavía Mira Mira mi amado Aleluya Oh glory Aleluya Cuantos se están gozando Esta noche Mientras la promesa Sigue en pie Usted puede esperar Usted puede confiar Hay mucha gente Que me dicen Llevo años Esperando Mi hermano Que yo ya no sé Lo que estoy esperando Don't you worry Si has depositado Tu confianza En algo real Créame lo que Tiene respuesta Hay muchos de ustedes Que han depositado Su confianza Y han puesto Su todo Y han creído Créame lo que Dios No va a quedar Con brazos cruzados Todo lo que Dios te prometió Dios lo va a cumplir Y aunque esperar Es toda una vida Créame lo que Va a llegar No te desesperes No te frustres No digas Ya Dios No está conmigo No Dios está ahí Presente Dios sabe El día La hora La fecha Que te lo va a entregar Muchas veces Dios no te lo entrega Porque Él sabe Que no estamos preparados Pero en la promesa Sigue en pie Porque Él no es Hombre para mentir Y su palabra No va a volver vacía Si Dios te lo prometió Dios lo va a cumplir Si Dios te lo prometió Dios lo va a cumplir Si Dios te prometió Que tu hijo será salvo Créalo La salvación viene en camino Si Dios te prometió Si Dios te prometió Que los tuyos serán salvos Créalo Porque la promesa Sigue en pie Mas mi casa y yo Serviremos a Dios Si tu promesa Es de sanidad Créalo Porque ya la palabra Declara que Él murió Por todas tus necesidades Y por sus llagas Ya la sanidad Está hecha Solo cree Solo cree Solo cree Aleluya Solo cree Para terminar Jesucristo habló Que Él iba a regresar A buscarnos Bueno En la palabra de Dios Te vas a encontrar En Lucas capítulo 2 Versículo 25 A un joven Y amado Simeón Dentro del templo La palabra declara Que Simeón Estaba orando Una mañana Cuando de pronto El Espíritu Santo Llegó a sus oídos Y le dijo Tus ojos verán La salvación De Israel No morirás Hasta que tus ojos Lo vean Simeón Volteó Y dijo What? What? Y Simeón Volteaba Y decía Where? Imagina que Dios Te hable de esa palabra Y que cuando le abres Los ojos No hay nadie Y Dios Guardó Porque la palabra Declara que Simeón Iba todos los días Al templo El que estudia La vida de Simeón Simeón Tenía 25 años Era un joven Pero la palabra Dice De pronto Envejeció Simeón Y los viejitos De Israel ¿Verdad? Pastor Manzón Ajorobados Con su pelo blanco Su barba Pero ahí van caminando Y se dan el respeto Que son rabís Ahí van caminando Los ancianos Son hombres sabios Delante de los ojos De Israel Cuando Simeón Llega a su vejez La palabra declara Que Simeón Todavía iba al templo Yo creo que Simeón Cuando se acostaba Por las horas de la noche Quizás la muerte Se la presentaba Le decía Viejo te vas a morir Que promesa Ni que la nada Cuantos años Has esperado Y no ha sucedido Pero Simeón Era de aquellos viejitos Que le habían creído A Dios Y Simeón Quizás decía Muerte Es cierto Estoy viejo Estoy acabado Pero lo que Dios Promete Dios lo cumple Así que te me vas A este cuarto Muerte Porque mis ojos Verán La promesa De Dios Una tarde O mejor dicho Una mañana Iba entrando El viejo Simeón Ajorobado Caminando Al paso lento De un anciano Porque ya Simeón Tenía como 85, 88 años Iba caminando Con su paso lento Agarrándose de las bancas Y aquel hombre Empieza a mirar Dentro del templo Y no encuentra nada Digo Bueno Todavía no había llegado La promesa Cuando de pronto A la entrada del templo Va entrando Un campesino Y una señorita Que le calculaban Como 17, 18 años O mejor dicho 17 años Y iba caminando Con José María Y José María como la iglesia Católica la describe No era Como la palabra de Dios La está mostrando Acá en esta hora María va entrando Con una criatura En los brazos Y José Un humilde carpintero Va entrando Del templo José empieza A mirar al templo Y dice Mira María Que tremendo Se ve este templo Y quien era María A teenager Senior year In high school Graduating Y ahí va caminando Los dos Y de pronto María le dijo José ¿Cómo era el nombre Del hombre Que nos iba a presentar La criatura? Y quizás Simeón José dijo Simeón ¿Verdad? Simeón Sí, Simeón Y empieza a buscar Por el templo Al anciano Simeón Cuando de pronto Era el anciano Sentado en una banca Y le dieron Con permiso Usted Simeón Y aquel anciano Volteando Y así lo soy ¿Quiénes son ustedes? Y aquella dos Aquella linda pareja Dijo Hemos llegado Para que usted Presente nuestra criatura Simeón Simeón dijo Otra criatura Usted no sabe Cuántas criaturas Yo he visto Entrar por acá Y Simeón De pronto Le dice ¿Y cómo sabes Que yo lo voy a dedicar? Y fue cuando José dijo Pues las instrucciones Estaban Que Simeón Iba a dedicar Nuestra criatura El Espíritu Santo Nunca le dijo A Simeón Que su nombre Era Jesús Nunca Cuando Simeón Mira esta pareja Con la criatura Simeón pregunta ¿Cómo se llama? Y responde La pareja Su nombre Es Jesús Y Simeón Dice Jesús ¿De dónde sale Este nombre? ¿Así se llamó Tu abuelo? ¿Así se llamó Tu padre? ¿De cuál tribu Desciende Este niño? Y José Quizás dijo Solo sé Que su nombre Es Jesús Y es el hijo De David Simeón Un poco Ahí entre él Muy bien Simeón Dios No tengo Todo el tiempo Del día Pasa esta criatura Había esperado Toda una vida Para llegar A este momento Quizás esta noche Sea tu noche Quizás no lo sea Pero así como Llegó la promesa Simeón Está en la iglesia De Cristo Estamos esperando Una promesa Simeón Extiene su mano Un anciano Ya mira Todo viejito Un anciano Que ni podía Él mismo sostenerse Y cuando empieza A extender la mano Le ponen al niño Jesucristo Sobre sus manos La palabra No lo dice Pero yo creo Que tiene que haber sucedido Que cuando aquel viejito Que cuando aquel viejito Ajorobado He esperado He esperado He esperado Toda una vida Para poder llegar A este momento Aquel anciano Levanta la criatura Y declara Señor Despide a tu siervo En paz Porque hoy Mis ojos Han visto La salvación De Israel Y de todo el mundo ¿Cuántos le alaban En esta hora? Oh gloria Aleluya Y así como Le llegó su momento A Simeón Así le va a llegar A la iglesia De Cristo También Iglesia de Cristo No sé el día No sé la hora Pero sé proféticamente Que va a suceder Si llegó el momento Para Simeón Que la promesa Se abrió Se dio a conocer Llegó el momento Que Simeón Pudo mirar La promesa Delante de él Pues para todo aquel Que ha esperado En el Señor Y ha creído En su venida También va a suceder Porque la trompeta Sonará Y la iglesia De Cristo Será arrebatada La iglesia Sube ¿Cuántos se van Con Cristo Esta hermosa hora? Ay que levanten Su mano Y griten Gloria Oh aleluya La iglesia La iglesia de Cristo Se va Aunque la noticia Lo niega Aunque la ciencia Lo niega Aunque la gente No lo crea Cristo viene Cristo vuelve Cristo regresa Cristo viene pronto Y la iglesia Y la iglesia de Atlanta Se va en el rapto Y la iglesia De Cristo Será arrebatada Oh gloria Aleluya Oh gloria Usted no se alegra Por eso En esta hermosa noche Si alguien En esta noche Se alegra Por esa promesa Hay que ver Un poco de ruido En esta hermosa noche Aleluya Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo Aleluya Praise the Lord Aleluya Wow Cristo viene pronto Y de pronto Gritaron Ahí viene el esposo Salida a recibirle Se levantaron todas Las cinco insensatas Buscaban Y buscaban Pero las cinco sabias They didn't have to go anywhere They had the oil Y mientras eso estaba presente En sus vidas Solo tenían que encender Las lámparas Por eso la palabra dice Que el te alumbrará Encendieron las lámparas Y cuando las encendieron ¿A quien miraron Parado enfrente de ellos? Al novio Que es Cristo Cristo estaba ahí presente Y Cristo quizás Les dijo Are you ready? Aquellas cinco Dijeron yes Pero algo sucedió Con las cinco insensatas Que estaban Darnos de vuestro aceite Darnos Hay cosas en la vida Que tú no puedes dar Yo te puedo dar un traje Te puedo dar dinero Te puedo regalar mi Biblia Te puedo dar mi iPad Pero el aceite Yo no te lo puedo dar El aceite Solo te lo da El Espíritu Santo That's the only thing That the Holy Spirit Can give you I can't give you this I can't give you the anointing The Holy Spirit Can give it to you He's the only one That gives the oil Id más bien A los que venden Y compradvos Por vosotras mismas Las insensatas Dijeron muy bien Corrieron Saber donde se fueron A conseguir el aceite Pero cuando regresaron La puerta estaba cerrada Y la palabra declara Que empezaban Ábrenos 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 Y de pronto Se escuchó la voz Apartaos de mí No Os Conozco Pero Señor Yo iba a la iglesia Pero Señor Yo echaba diablos Y demonios afuera Pero Señor Yo era un evangelista Señor Y era un pastor De jóvenes Señor Yo dirigía la alabanza A la iglesia No Os Conozco Cristo dijo Orad Y velad Porque no sabéis El día Ni la hora En que el hijo del hombre Ha de venir Pero la promesa sigue Vengo pronto Retén lo que tienes Para que nadie tome Tu corona El rey Ya viene 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 Yo me recuerdo Cuando era niño Lo cantaban El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta y sus rostros veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene, oh gloria, el viene por mí. ¿Te vas con Cristo? ¿Te vas con Cristo? ¿Tu familia será con Cristo? ¿Quién se va con Cristo? Pero aquí está la pregunta, si tú no estás seguro. Just the keyboard, if you want to just come to the keyboard, that's fine. All in is the keyboard, my voice is going out already. Si tú no estás seguro, segura. Esta es la noche que todo cuenta. Hay muchos que me han dicho, es porque mi mamá está orando, mira tu madre podrá orar todo lo que ella quiera. Tu abuela podrá orar todo lo que ella quiere, pero eso no quiere decir que tú eres salvo. La salvación es individual. Mira pastores, con solo meditando en el canto que dice el rey ya viene, tú sabes que hay una parte que dice, los vuelos se han cancelado, los aviones no vuelan, las cortes han cerrado, ya no hay nadie trabajando. Pues todos se han preparado para la entrada de aquel gran rey. El rey ya viene, si tú ves lo que está sucediendo ahorita alrededor del mundo, el Espíritu Santo está detrás diciendo, prepárate, 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 prepárate. He aquí, vengo pronto, he aquí, el rey viene pronto, que está sucediendo una guerra en Corea del Norte, que Israel, que Rusia, que Trump, que todo esto. No, no se aflige tu corazón y tenga miedo. Cristo dio estas cosas, tienen que suceder para que te des cuenta que mi regreso, mi retorno es pronto a buscar a la iglesia. Yo me voy con Cristo, iglesia, yo me voy con Cristo. He predicado demasiado largo para quedarme atrás. Yo me voy con Cristo. Cristo, se va a ir usted en esta noche, en esta hora. Y máshanda, que te reveshea. Y máshanda, que te reveshea. Padre, confirma esta palabra a tu iglesia en esta hora. Que todo aquel que esté torcido se arregle. Que todo aquel que está chueco se arregle. Que todo aquel que se apartó, regresa. Que todo aquel que todavía sigue jugando, señora, firme su vida. En esta noche, habrá alguien acá que desea irse con Cristo. Habrá alguien acá que desea, mira, subir en aquel día. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aceptar a Cristo en tu corazón. Confesar tu pecado. Y Él va a entrar. Take this serious. Take this serious. Habrá alguien acá en esta hora que desea separar a Cristo. Todo ojo cerrado, todo mundo con sus ojos cerrados, por favor. Hoy más que nunca estamos cerca de su venida. Hijo, hija. Irás tú al cielo. Hermano, hermana. Estamos preparados. Amigo, amiga. ¿Qué dices tú en esta noche? Habrá alguien en esta hermosa hora que diga, yo necesito a Cristo. O deseo reconciliarme con Jesucristo. Solo levante su mano, vamos a orar por usted. Habrá alguien acá en esta noche. Amén. 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 Gracias.